Adoro Felices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí, cerca muy cerca de ti No separarte de mí, y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que me miras y hasta cuando suspiras, yo te adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí, cerca muy cerca de ti No separarte de mí, y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que me miras y hasta cuando suspiras, yo te adoro, vida mía Yo, yo te adoro, vida, vida mía Yo, yo te adoro, vida, vida mía Para qué me preocupo en la vida, si voy a morir tarde o temprano Yo sé que no nací pa' semillas, por eso me gasto todo lo que gano Nada voy a llevarme a la tumba, en la tierra solo estoy de paso Esta noche me voy de parranda, todo el cuerpo hoy me lo emborracho Un día más que yo viva es ganancia, quiero disfrutar pues la vida es un rato Y si acaso me encuentro la muerte, le haré frente como todo un macho Este mundo solo es fantasía Solo Dios es amigo sincero Por eso yo me gozo la vida, antes que la vida me goce primero Y esta noche le doy serenata, a la ingrata que en mi pecho llevo Esta noche me voy de parranda, todo el cuerpo hoy me lo emborracho Un día más que yo viva es ganancia, quiero disfrutar pues la vida es un rato Y si acaso me encuentro en la muerte, le haré frente como todo un macho Soy un ser humano Divertido a veces y también a veces un poco amargado Sensible por todo Me duele no verte, quisiera tenerte al hallarme solo Soy de carne y hueso, no puedo evitarlo, me atrae tu figura, añoro tus besos Cuando nos miramos, hablamos con gestos y así descubrimos que nos deseamos Hay un amor escondido, un deseo reprimido Que desperdiciamos, no necesitamos Ayer lo supimos, pero lo callamos Ahora es imposible libremente amarnos Tú sigues soltera, yo en cambio casado No más como amigos podemos tratarnos Este sentimiento Nos une a escondidas y aunque sea prohibido, sigue siendo nuestro No será exhibido, seguirá guardado y hasta que me olvides lo habré conservado Soy de carne y hueso, no puedo evitarlo, me atrae tu figura, añoro tus besos Cuando nos miramos, hablamos con gestos y así descubrimos que nos deseamos Hay un amor escondido, un deseo reprimido Que desperdiciamos, no necesitamos Ayer lo supimos, pero lo callamos Ahora es imposible libremente amarnos Tú sigues soltera, yo en cambio casado No más como amigos podemos tratarnos No más como amigos podemos tratarnos Oye mi canto, qué triste, fue amarte tanto mi error, mujer, fue amarte tanto mi error, mujer. No te importa nada ver que estoy sufriendo, no te importa verme que estoy padeciendo, en cambio te ríes encima, me humillas vendiendo tu amor. Como una cualquiera te andas rebajando que me duele mucho, no vas a lograrlo porque si aún te quiero sé que en un segundo te puedo olvidar. Arruinaste todo pero ya que importa si siempre me diste de tu amor las obras, pero es el destino que tarde o temprano te lo hará pagar. Arruinaste todo pero ya que no me diste de tu amor. Que te perdone, pídelo a Dios, que te perdone, habla con Dios. No te importa nada ver que estoy sufriendo, no te importa verme que estoy padeciendo, en cambio te ríes encima, me humillas vendiendo tu amor. Como una cualquiera te andas rebajando que me duele mucho, no vas a lograrlo porque si aún te quiero sé que en un segundo te puedo olvidar. Arruinaste todo pero ya que importa si siempre me diste de tu amor las obras, pero es el destino que tarde o temprano te lo hará pagar. Acabemos esta farsa de una vez que todo entre los dos se ve por terminado. Ya estoy cansado de mendigarte amor y veo que es un error seguir más a tu lado. No valoraste el amor que te brindé y me negaste el derecho a ser feliz porque has jugado con mis sentimientos. Y hoy me arrepiento de haber creído en ti como te quiero y tú no correspondes y es imposible continuar así. Ya comprendí que nunca me quisiste y lo que has hecho es hacerme sufrir. Quiero irme lejos y así logro olvidarte, yo solo fui una aventura para ti. En cambio yo pensaba en ti cada instante mientras tú andabas burlándote de mí. No valoraste el amor que te brindé y me negaste el derecho a ser feliz porque has jugado con mis sentimientos y hoy me arrepiento de haber creído en ti. Como te quiero y tú no correspondes y es imposible continuar así. Ya comprendí que nunca me quisiste y lo que has hecho es hacerme sufrir. Ya comprendí que nunca me quisiste y lo que has hecho es hacerme sufrir. Él era un hombre muy rico y de penurias no sabía de los seres que sufrían, se burlaba del dolor. Por los seres desvalidos su soberbia no escondía, desatando todo el peso de su cruel humillación. Era grande en su riqueza y a los templos profanaba, de poderes se ufanaba, ciego estaba en su ilusión. Se ensañaba en los humildes como un lobo en mansa oveja, ignoraba que el destino le quitara su ambición. Quien por hambre le pedía, con orgullo pisoteaba, imponente y desairoso se reía del infeliz. Arrojaba la basura, el manjar que le sobraba, no dejaba que el hambriento recogiera su botín. Hoy ya no es ser potentado con alardes de grandeza, el poder de aquel dinero ya en su vida claudicó. Hoy implora una limosna en el portal de una iglesia, porque no tuvo clemencia, de ella espera algún favor. Un mendigo de experiencia, aquel rico aconsejaba, tú que lo has tenido todo, a que vienes a implorar. En esta sagrada iglesia, la que tanto has profanado, anda y pidele a los tuyos, que con creces te dará. Quien por hambre le pedía, con orgullo pisoteaba, imponente y desairoso se reía del infeliz. Arrojaba la basura, el manjar que le sobraba, no dejaba que el hambriento recogiera su botín. Arrojaba la basura, no dejaba que el hambriento recogiera su botín. Hace poco yo fui millonario, me sobraron los falsos amores, y aquel que me daba la mano era para pedirme favores. Mi fortuna se fue de repente Como el agua consume la arena Hoy regreso a mi pueblo querido A contar de la vida su escuela No es un triunfo nadar en dinero Es tan solo ilusión pasajera El triunfo en las manos Es sentir un montón de cariño Un amor que te diga te quiero Y tener centenares de amigos El triunfo en las manos No es diamantes ni el oro que brilla Son amigos que sufren tu pena Y un amor que por ti da la vida ¿Cuántos son los que tienen fortuna? Que ni gozan cuidando el dinero La riqueza se lleva en el alma Los valores que son verdaderos El amor, la amistad y el respeto Es un triunfo el que pueda tenerlos El triunfo en las manos De diamantes ni el oro que brilla Son amigos que sufren tu pena Y un amor que por ti da la vida Eso es amor que por ti da la vida Y yo la amistad y el alegría Y yo la amistad y el amor Lasước en la vida Son la amistad y el amor que por ti da la vida Son los libros en las manos Este maldito amor, no deja en paz mi alma, este maldito amor, carcome mis entrañas Dejaste mi ilusión, tendida por el suelo, mi vida es amargura, que felicidad no tengo Abandoné por ti, mi madrecita buena, quedo llorando un día, no me importo en sus penas Abandoné por ti, mi madrecita buena, quedo llorando un día, no me importo en sus penas No puedo concebir, que tú me hieras tanto, saber que fuiste mía y hoy tu amor lo gozan tantos Tan solo eres mujer, y lo sabrás el día, en que nadie te mire, te desprecien, te hagan daño Tu orgullo quedará, como dejaste el mío, tu encanto de mujer se notará que lo has perdido Dejaste mi ilusión, tendida por el suelo, mi vida es amargura, ya felicidad no tengo Abandoné por ti, mi madrecita buena, quedo llorando un día, no me importo en sus penas Abandoné por ti, mi madrecita buena, quedo llorando un día, no me importo en sus penas Abandoné por ti, mi madrecita buena, quedo llorando un día, no me importo en sus penas Abandoné por ti, mi madrecita buena, quedo llorando un día, no me importo en sus penas Libre, recíbeme, los versos en honor a tu belleza, mi abierto girasol linda princesa, y un beso tierno a tu delicadeza, elígeme. Libre, recíbete, los versos en honor a tu belleza, mi abierto girasol linda princesa, y un beso tierno a tu belleza, mi abierto girasol linda princesa, y un beso tierno a tu belleza, elígeme. Llame sin miedo tu confianza, adueñate de mi sin prevención. Atiéndeme, mi propuesta de amor no la elimines, inscríbeme en tu corazón y elígeme, decídete por mí que yo soy libre. Recíbeme, recíbeme, los versos en honor a tu belleza, mi abierto girasol linda princesa, y un beso tierno a tu delicadeza. Inaudito fuera que yo siguiera amándote así, se acabaría mi orgullo y de seguro sería infeliz. Con tu comportamiento y tu manera de dar amor, logras atormentarme y de paso hoy eres mi corazón. Si crees que lo nuestro tiene remedio, dame a saber, por toda mi vida a cambio de nada ya me cansé. Estoy descontrolado y decepcionado porque hoy me enteré, que todito en los sueños que me hice contigo se pueden perder. Como pretendes de amar, amor a lo que me brindas, si tan solo disculpas escucho al ponerte una cita. Me tomas, me tomas, me dejas como si fuera tan poquito, cuando te conviene corriendo a mi bienes y no estoy dispuesto a seguir tu jueguito. Y yo como un tonto dejo lo que sea por ir corriendo a verme contigo. Inaudito fuera que yo siguiera amándote así, se acabaría mi orgullo y de seguro sería infeliz. Con tu comportamiento y tu manera de dar amor, logras atormentarme y de paso hoy eres mi corazón. Si crees que lo nuestro tiene remedio, dame a saber, por toda mi vida a cambio de nada ya me cansé. Estoy descontrolado y decepcionado porque hoy me enteré, que todito en los sueños que me hice contigo se pueden perder. Como pretendes llamar, amor a lo que me brindas, si tan solo disculpas escucho al ponerte una cita. Me tomas, me tomas, me dejas como si fuera tan poquito, cuando te conviene corriendo a mi bienes y no estoy dispuesto a seguir tu jueguito. Y yo como un tonto dejo lo que sea por ir corriendo a verme contigo. Tú eres dueña de mí. Pues yo soy solo tuyo, no tengo voluntad, tampoco tengo orgullo. Y qué voy a decir, si tu voz es mi voz, tú respiras por mí, tus ojos son mi luz. No importa que hablen y murmuren los demás, sabiendo que tú eres mi dueña soy feliz. Nadie el calor de mis brazos te va a quitar. Dios lo dispuso y he nacido para ti. Y si es cierto que me embrujaste, qué más da, quiero otra pócima brebaje de tu amor. Aquel veneno que doblega mi razón, seguramente a tus brazos me llevarás. No necesito más, cuánto te amo, me has embrujado mi amor. No necesito más, pues me basta y me sobra, con que estés junto a mí. Y me brindes tu boca, y si algún día tú me vas a abandonar, no tendré otra mujer, me ahogaré en el mar. No importa que hablen y murmuren los demás, sabiendo que tú eres mi dueña soy feliz. Nadie el calor de mis brazos te va a quitar. Dios lo dispuso y he nacido para ti. Y si es cierto que me embrujaste, qué más da, quiero otra pócima brebaje de tu amor. Aquel veneno que doblega mi razón, seguramente a tus brazos me llevarás. Si lloras por mí, será porque me quieres. Si sufres así, será porque me extrañas. Recuerdas tal vez, las cosas que han pasado. Que lejos ya están, que lejos han quedado. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola. Porque me diste alas, porque aprendí a volar. Y el amor de las manos, dejamos escapar. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola, muy sola. Si lloras por mí, yo no tengo la culpa. Fui parte de ti, y no te olvide nunca. Recuerdas quizás, aquel beso apurado, que te dejé al partir. Y en ti, y en ti, y en ti quedo guardado. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola. Porque me diste alas, porque aprendí a volar. Y el amor de las manos, dejamos escapar. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola. Y hoy lloras sin olvidar, esos momentos que solíamos pasar. Esos instantes que siempre recordarás. Te vas, muy buena suerte te deseo al partir. Le pediré a mi Dios que te haga muy feliz. Más al final estoy seguro, llorarás por mí. Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí. Sufrirás cuando intentes ser feliz. Y al Señor le pedirás volver a mí. Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar. Olvidar cuando se ha aprendido a amar. En la forma como te he enseñado yo. Te vas, y ya verás que no es tan fácil olvidar. Esos momentos que solíamos pasar. Esos instantes que siempre recordarás. Te vas, muy buena suerte te deseo al partir. Le pediré a mi Dios que te haga muy feliz. Más al final estoy seguro, llorarás por mí. Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí. Sufrirás cuando intentes ser feliz. Y al Señor le pedirás volver a mí. Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar. Olvidar, olvidar cuando se ha aprendido a amar. En la forma como te he enseñado yo. 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 Yo no sé ni dónde dormir esta noche. Pero adonde sea soñaré contigo. Quiero que me beses, quiero que me abraces. Aunque solo sea cuando estoy dormido. Yo deseo mañana cuando me despierte. Tener en mi boca el sabor de tus besos. Por eso es que todos me llaman el loco. Porque me la paso soñando despierto. Loco por tu amor. Yo soy un loco por tu amor. Y aunque me llamen loco soñaré. Que un día entre mis brazos te tendré. Loco. Loco. Que me llamen loco. A mí no me importa. Si es por tu cariño. Loco. Loco. Lo remate. Pues vivo esperando. Que un día tú me ames. Yo no sé ni dónde dormir esta noche. Pero adonde sea soñaré contigo. Pero adonde sea soñaré contigo. Quiero que me beses, quiero que me abraces. Aunque solo sea cuando estoy dormido. Yo deseo mañana cuando me despierte. Tener en mi boca el sabor de tus besos. Por eso es que todos me llaman el loco. Porque me la paso soñando despierto. Loco por tu amor. Yo soy un loco por tu amor. Y aunque me llamen loco soñaré. Y un día entre mis brazos te tendré. Loco. Que me llamen loco. A mí no me importa. Si es por tu cariño. Loco. Loco. Lo remate. Pues vivo esperando. Que un día tú me ames. Loco. Loco. Lo remate. Pues vivo esperando. Que un día tú me ames. Que un día tú me ames. Que un día tú me ames. Siete. Pues vivo esperando. No creo todo el día tú. Gracias.